Hija de Sion, da roces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey de gratis, justo, y salvador, vinde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y vamos a saltar el mismo en Zacarías, capítulo 12, y vamos a ir al 10, Zacarías 12, 10. Y leemos la preciosa palabra de Dios, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia, y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Sí, Jesús. Él es rey. Él es bueno. Sigue adorando el nombre de Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué el Señor no habrá dejado esa profecía ahí? En Zacarías 9, 9. Y para que se cumpliese a la entrada del Señor, a Jerusalén. El Señor es espiterno y Él lo conoce todo. Él sabía qué iba a pasar en ese momento, cuál era el imperio que iba a estar gobernando, ya estaba profetizado también por Daniel, de todos los imperios que iban a venir, y el Señor sabía exactamente cuándo iba a entrar el Rey de Reyes y el Señor de Señores al conocimiento de la humanidad. Y Dios escogió precisamente al imperio romano, un imperio terrible, un imperio que no tenía compasión con los países que tomaba, les ofrecía paz y les ofrecía así protegerlos y que entraban en una época de mucha prosperidad en ese tiempo. Pero había un precio, tenían que sujetarse a ellos, pagar los impuestos y tenían que adorar al emperador romano. Tenían que creerlo como un Dios. Al que no se arrodillase delante del emperador, lo podían culpar de sediciosos, de estar en contra del imperio romano. Ese era el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo entra a la historia de la humanidad. Todo el mundo estaba sospechoso, todos tenían que actuar obedientemente al imperio romano. Toda persona que tratara de hablarle a un grupo, entonces lo escuchaban que estaba hablando y usualmente morían crucificados en la cruz, en el madero. Era colgado, que era un símbolo del imperio romano para asustar a todos aquellos que se atrevían a traer sedición en contra del imperio romano. En ese tiempo que entra Jesús. Y mira cómo él entra. Estaban esperando los judíos que entrara un gran rey, el Mesías, montado en un caballo blanco y que entrara a la ciudad y echara afuera ese imperio romano que había entrado incluso a controlar el templo. Ya no estaban los sacerdotes de la estirpe de Budá, sino que ahora de los levitas, sino que ahora estaban otros hombres impuestos allí. Había algo terrible dentro del templo. Había robo, había atropellos, había manipulación de poder y todos prácticamente se habían alejado de ese templo. Ahí es cuando viene nuestro Señor Jesucristo con un fin de venir a cambiar ese sistema y limpiar el templo de Dios. Es aquí nuestro Rey, Él ha venido a limpiar el templo de Dios. Tenemos que estar pidiendo, Señor Jesús, Padre mío, si queremos agilamiento, tenemos que pedirle al Señor, úsame Señor, porque yo quiero ser instrumento de Ti para limpiar Tu Santo Templo. Y la única forma de hacerlo es, Señor, yo quiero ponerme en comunicación con el poder del Espíritu Santo, porque si yo trato de hacerlo a mi manera, no es a mi manera, esa es la manera de Dios. Y es a la manera del Señor, como Él lo quiere hacer y mire cómo lo hace. Si Él hubiera entrado en un caballo blanco, alasano y con toda esta gente diciéndole, he aquí al Rey, inmediatamente lo hubiera crucificado. pero no era el tiempo todavía y por eso Él entra en un humilde asma, en un pochino y los romanos quedan así todos asombrados. Dice, toda esta gente lo está adorando, alabando a este hombre, pero entres en un humilde asma. Van a confundir al enemigo, el Señor hace todo eso. Porque si ellos hubieran visto que había un acto de rebelión en Jesús, pues inmediatamente lo hubieran apresado. Pero Él tenía que cumplir primero una función, porque a la semana era que Él iba a morir. Él tenía una función bien importante que venía a cumplir. Y vamos a pasar ahora entonces a Mateo 21 cuando es que se cumple esta palabra. Y vamos a dejar unos principios que están aquí escritos. Mateo 21, la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Toda palabra que está escrita, toda profecía, se va a cumplir, amados, crean ya el Señor, y se va a cumplir al pie de la letra y usted se va a asombrar. Como el Señor cuida cada detalle para cumplir el propósito de Dios. Y cuando usted realmente, cuando usted realmente mira la palabra así, voy a mirarla como un libro profético, Señor, porque cuando Tú vengas yo me voy a dar cuenta. Yo voy a estar con los ojos apercibidos. Y mira lo que dice Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a qué? Al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, y a la tea que está enfrente de vosotros, y luego añadiréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmelos. Y si alguien nos dijera algo, decir, el Señor lo necesita y luego lo enviará. Primero, lo que aquí aprendemos es la obediencia de los discípulos. Y como el Señor, omnisciente, sabía todo, ve allá, ella va a estar, el asna, con su hijito pollino, desatarla y traérmelos. Todo estaba escrito. En otro pasaje que está ahí en Lucas 19.30, dice, algo más que ningún hombre había contado ese pollino. Era tan joven que estaba separado para el Señor. Estaba reservado para Él. Estaba allí, esperando, era el día que se iba a cumplir esta palabra. Cuando el Señor va a cumplir un propósito, créale al Señor. Busca esa palabra. Busca ese propósito de Dios en tu vida. Cuando vivimos de acuerdo en lo que venga, al día, nos levantamos, no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos por qué estamos aquí, entonces cualquier cosa va a pasar. Pero cuando le decimos al Señor, háblame, Señor, oye una palabra profética, porque yo quiero vivir con la dirección tuya, Señor. No quiero donde yo oiga, vengan aquí. No, ese es donde el Señor me lo indique. ¿Quién dice gloria a Dios por eso? ¡Gloria a Dios! Vimos todo ese semillero tan hermoso aquí, cantando de niños, alabando al Señor. Todos esos niños tienen un propósito. Usted ora por ellos, y usted le dice, Señor, Padre mío, aquí tienes mi hijo, aquí tú tienes mi hija, Señor, es tuya, te pertenece, úsala para la gloria tuya, porque el enemigo va a tratar de que no le sirvan a Dios. Tenemos un problema grave nosotros, y más aquí en este país. Nosotros venimos con ese deseo, con ese fuego, muchos vinieron de sus países ya cristianos, yo no, yo aquí fue que conocí al Señor. Yo llevo aquí ya como 35 años en este país, cuando yo llegué a los 17 años, no conocía al Señor, no se escuchaba mucho el Evangelio, hoy sí ya se escucha mucho el Evangelio en los países de nosotros. Y muchos los que llegan acá ya llegan conociendo de Dios. Y venimos con ese deseo, con ese deseo, Señor, Padre mío, vengo a estas nuevas tierras, Señor Jesús, Padre mío, úsame aquí, pero vemos una batalla y una lucha, nuestros hijos no le están sirviendo al Señor como nosotros queremos acá en estas tierras. Tenemos una batalla campal, porque hay un sistema afuera que los atrae, un sistema que nos los quiere arrebatar, un sistema que no les enseña las cosas de Dios, porque ya la Biblia salió de las escuelas, ya la oración salió de las escuelas, es prohibido hablar de Dios. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros contar estas bellas historias? No deje que el enemigo le arrebate estas bellas historias y diga, no, esto no es, esto no es evangélico, no, esto es de otra religión, no, la Biblia que está aquí toda es, es para compartírsela a sus niños. Cada una de esas enseñanzas tiene, tiene su propósito. Lo que el Señor nos quiere enseñar aquí es la humildad. Diga humildad. Diga sencillez. Diga mansedumbre. Su humildad es que no se están enseñando afuera en las escuelas. Al contrario le dicen, consigue, no importa cómo, pero tiene que ser número uno, número uno. Era el Señor. Él sabía que Él era el Rey de Reyes, el Señor de señores. Y Él entra mansito y humilde en un asnito. A veces la foto que usted ve, así las pinturas que usted ve, lo montan a Él de ladito. Como muy delicada. Pero ese no es nuestro Jesús. Nuestro Jesús es un varón de varones, Señor de señores, que no le teme a la oposición. Él sabe que va a una ciudad donde Él va a morir, y que tiene enemigos, que está mirándolo, para que Él cometa un error, y que lo mate. Para darle una justificación. Pero allá va el varón de varones, y Señor de señores. Va a ser un acto muy, muy fuerte. Se va a meter dentro de la iglesia. Se le va a pasar por el medio de los romanos, los soldados, que están esperando que Él cometa un acto así, de rebelión, de sedición, para apresarlo. Pero no pueden hacerle nada, porque dicen, este hombre es humilde, es sencillo. No podemos hacerle nada, no podemos hacerle nada. Entonces entra al templo, va con un propósito, va con una misión. No hay cosa más grande que cuando se llega al cumplimiento profético de la Palabra de Dios. No hay cosa más grande que eso. Cuando se llega al cumplimiento, estamos esperando el cumplimiento de la venida del Señor. Mírese allá, mírese allá, Señor. Estamos esperando tu venida, estamos esperando tu regreso, pero mientras tú vienes, Señor, seguimos trabajando para la gloria del Señor. Seguimos trabajando, ganando almas para Cristo. Seguimos libertando las almas. Seguimos orando por los enfermos, porque Dios quiere glorificarse. Pero tenemos que cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Para qué el Señor llegó aquí a Jerusalén para limpiar el templo? Porque ese templo estaba terrible, estaba contaminado. El templo del Señor se divide en tres partes. Estaba el patio de los gentiles que es para nosotros. Los gentiles, nosotros. Esa era la parte de afuera del templo. Ese era lo más cerca que podíamos entrar al templo. Y era donde venían todos los extranjeros, hasta ahí podían llegar, no podían entrar dentro del templo, el que no era judío. Pero esa parte que era para los gentiles, para nosotros, la habían convertido en negocio. Habían puesto mesas para cambiar dinero. Habían puesto los animales para el sacrificio. Se había vuelto un negocio tremendo eso. Y dicen los historiadores que era la ambición tan grave que había ahí, que a quienes vendían los animales. Y cuando entraban a hacer al sacerdote, cuando iban al lugar del sacrificio, el sacerdote le decía, no ese animal no vale, está, está desperfecto. Tienes que ir a comprar otro. Era un negocio para hacer dinero. A los que llegaban con dinero extranjero y porque no aceptaban otra clase de dinero que no fuera de ahí de Jerusalén, dentro del templo, entonces también les pesaban mal. Les robaban el cambio. Era un robo terrible, amados. Y cuando el Señor entra allí, ¿qué hace él? Él voltea todas esas mesas. Él voltea esas mesas para que se cumpliese otra palabra. Y van a buscar ahí también esa palabra donde él dice, la casa la han convertido en cueva de ladrones. porque mi casa será llamada casa de oración. Vamos a buscar esa palabra para que usted vea que todo está escrito. Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. Todo está escrito, amados. Todo quedó registrado para que se cumpliese la palabra del Señor. En Isaías, ahí lo tienen, 56, 7, dice la palabra. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos en mi altar. Y en Jeremías 7, 11 también hay otra palabra que dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre el cual mi nombre es invocado. Ahí está el final de Isaías 56, 7 también. Porque mi casa será llamada casa de oración. Ahí está escrito, amados. La casa del Señor tiene que ser llamada casa de oración. Usted tiene que entrar aquí y sentir aquí está la presencia de Dios. Aquí hay gente que está buscando el rostro de Dios. Nuestro fin es que ustedes conozcan todos estos niños que ustedes ven, todos estos jóvenes. nuestra tarea aquí no es llenar esta casa y que digan, wow, qué multitud hay acá en esta casa. Es que digan, aquí está la presencia del Señor cuando ustedes entran por esas puertas. Que el Señor nos respalde en las sanidades. Que las personas se levanten de aquí y digan, el Señor me ha sanado, el Señor me ha tocado. Todo eso es cuando le decimos, Señor, Padre mío, tu casa será llamada casa de oración. Hay que cambiar ese sistema, amados. la casa del Señor no es para traer finanzas a la iglesia. La casa de Dios no es para traer finanzas. Eso es una añadidura que el Señor trae cuando nos preocupamos verdaderamente de las almas. Cuando nos preocupamos de la necesidad de los que están afuera. Lo primero que tenemos que venir y enseñarle a nuestros hijos y enseñarle a nuestras generaciones es orar. Mi casa será llamada casa de oración. Si no le enseñamos a orar y a buscar el rostro, entra la religiosidad. ¿Con qué escondemos todos nosotros? Cuando no podemos pagar el precio de buscar el rostro de Dios, entonces lo escondemos con la religiosidad. ¿Y cuál es la religiosidad? Es, por ejemplo, aquello tomar estos ramitos y hacer una cruz y ponerlo detrás de la puerta para que me proteja. Eso no protege, amados, así. Lo que protege es el poder de Dios sobre tu vida, es tu vida entregada al Señor, es tu oración todos los días como hacía Job y se levantaba todas las mañanas a orar por sus hijos y levantaba un altar por si acaso sus hijos habían pensado mal. Amén. 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 tu casa también será llamada casa de oración. Nuestra casa será llamada casa de oración. Todos tienen esos principios amados. Primero, entonces tengo que aprender a ser obediente a mi Señor. El Señor les dijo ve y traigan entonces ese cepollino que llegó el tiempo, el Señor lo necesita. ¿Qué el Señor te está pidiendo? ¿Qué el Señor te está pidiendo? Los discípulos van obedientemente Señor y si nos preguntan ¿qué estamos haciendo con él? Solamente dile el Señor lo necesita. A veces le pedimos y le pedimos al Señor dame, 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 dame y cuando el Señor nos da ya no le damos a él. Ya no lo ponemos para el uso de él. Todo lo que el Señor nos da es para el uso exclusivo del Señor. El Señor lo necesita. Si le estamos pidiendo una casa al Señor pídele una casa al Señor pero es del Señor dedícarsela al Señor. Sepárale un cuartico al Señor. Amén. Y ese cuartico no es para que lo descuiden ese cuartico es para mi cita divina diaria contigo Señor. Mi casa será llamada casa de oración cuando tú lo necesites Señor lo que yo tenga es tuyo mis hijos te pertenecen a ti Señor úsalos para ti. Tenemos una hijita de son cuatro la primerita ahí le está sirviendo al Señor es adoradora con su esposo se están preparando para ir al seminario tenemos dos una que está danzando aquí el varón de nosotros que está sirviendo también en las cámaras pero tenemos una de doce años va a cumplir tres ella ella no 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 ve es es ella no habla no camina pero nosotros le estamos diciendo Señor es tuya te pertenece úsala para la gloria tuya Señor Padre mío es tuya úsala úsala Rey Jesús Padre mío y Padre maravilloso Señor nosotros no dejamos de creer en milagros servimos al Dios de los milagros nosotros no creemos Señor y no andamos por la vista sino por lo que está escrito en la Biblia de Dios mi casa será llamada casa de oración porque vienen todas esas pruebas amados la madre se pregunta por qué Señor por qué Padre Señor estoy pasando esta prueba porque toda prueba que nos viene es para llegar a ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros solamente arrodíllate y pídele en oración Señor ayúdame a comprender vamos a ir de nuevo a ese Mateo 21 y vamos a a pedirle al Señor regálame Señor otro principio obediencia aprendimos entregarle al Señor todo lo que el Señor nos ha dado cuando él llega ahí a Jerusalén y lo ven sentado en ese humilde pollino entonces empiezan a cantarle a él y la gente iba adelante oh sana al Hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en las alturas todos empezaron a adorar al Señor otro principio si yo quiero encontrar mi propósito si yo quiero sentirme que realmente yo he encontrado quien soy tengo que aprender a adorar al Señor venimos a la iglesia amados y a veces no nos identificamos completamente soy cristiano amo la palabra de Dios amo el orar no no nos gusta que nos identifiquen así queremos pasar desapercibidos nos da temor andar con la Biblia no andas con la Biblia ya pues ya ahorita estás en los teléfonos ya no necesito cargar la Biblia el Señor necesita que nos identifiquemos esos discípulos que estaban allí no escatimaron en forma de decirle oh sana oh sana bendito el que viene en el nombre de David en el nombre oh sana al hijo de David bendito el que viene en el nombre de Dios y le tiraban le tiraban sus mantos y agarraban ramas aparentemente había palmas y le tiraban a él en ese momento ellos no escatimaron en decirle oh sana al Señor que cuando nosotros tengamos la oportunidad no calles amado cuando tú adoras cuando sale una adoración por tu boca tú te liberas se te va la tristeza tienes tienes una prueba adora al Señor adora al que vive que lo que hacía Pablo que lo que hacía Pablo en la cárcel estaba encadenado estaba con el cepo encadenado y en lo más profundo de la cárcel y que lo que él hacía allí adorar y glorificar al Señor y todos estaban adorando hasta que esa cárcel se abrieron las puertas y se le rompieron las cadenas el enemigo quiere siempre oprimirte para que tú no adores porque ahí está el poder del cristiano ¿cómo te quita el gozo para que venga la tristeza te hiere el corazón te vienen las pruebas te viene la oposición a veces en la misma familia todo eso viene pero que nada te quite ese gozo adora de que él vive gózate en la gloria del Señor y dile Señor Osana Osana bendito el que viene en el nombre de Jehová ¿qué vas a hacer tú para adorar al Señor en medio de tu prueba? Pongo mi manto Señor yo sé que yo voy a voy a luchar y Señor yo voy a obtener mi victoria el enemigo no me va a quitar mi gozo el enemigo no me va a quitar mi gozo ahora amados vamos a entrar ahí donde donde el Señor limpia el templo ahí en Mateo 21 12 y entró Jesús al templo y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo escrito está mi casa casa de oración será llamada mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones Jesús fue y le tocó la la vena aorta la vena aorta tocó lo más delicado de todo el sistema religioso que había ahí el dinero el dinero todo está bien somos amigos pero no me toques el dinero porque ahí si lo pierdes conmigo a veces parece que cayéramos en ese sistema nosotros no trabajamos por el sistema del dinero nosotros no vivimos por las apariencias nosotros no vivimos por el cuanto tienes cuanto vales las cosas a nosotros no nos hacen importantes nosotros no 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 somos más importantes porque acumulemos amados somos importantes porque tienes a Jesús en tu corazón porque el Señor hace 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 cosas grandes no con las personas poderosísimas el Señor se levanta a los humildes a la persona más sencilla uno la persona que está diciendo allí está diciendo yo quisiera ser grande para ser usado por ti Señor para hacer cosas grandes no el Señor no empieza así el Señor empieza con la persona humilde que le está buscando a él el Señor hace él levanta al humilde para hacer cosas grandes y extraordinarias para que la gloria se la lleve nuestro Señor no pienses gloria a mi Rey Jesús siempre tiene que estar el Señor estamos en ese proceso Señor hazme humilde y sencillo como tú eres el Señor si era humilde y sencillo él es nuestro ejemplo y nuestro modelo si aquí nosotros nos preguntamos levante la mano aquí el que se crea humilde y si la levanta ya perdió ya dejó de ser humilde porque el que tiene que ser humilde de usted es su vecino tiene que decirle usted es humilde su esposa y sus hijos tiene que decir usted es humilde los compañeros del trabajo y los hermanos en la iglesia son los que tienen que decir ese hombre y esa mujer son verdaderamente humildes y ese es el trabajo más delicado para nosotros porque desde que nosotros nacemos nacemos con ese problema yo quiero que me sirvan desde pequeñito el bebé ya está demandando tete ma cárgame y hay algunos padres primerizos que cometen el error de dormir con sus hijitos acá en el pecho y luego uno va y los visita y dice pastor yo no sé cómo quitarme mi niño y mi niña encima no quiere dormir pues claro porque lo mal acostumbraste los niños son demandantes somos demandantes así crecemos el problema es que somos grandes y todavía queremos demandar que me sirva a mi manera no es así amados padres hermanos señor hazme realmente humilde y sencillo señor Jesús porque no lo soy no lo somos amados reconozcalo delante del señor cuando decimos nuestro modelo es nuestro señor Jesucristo ya como que nos alejamos ah porque él era perfecto ah porque él era Jesús él era Dios hecho carne no amados el señor vino a servirnos de modelo pero para que nosotros fuésemos sus discípulos y le siguiéramos las huellas y que es lo que quiere decir eso esa mansedumbre si es una virtud que tenemos que pedirse de la Dios porque viene de lo alto nosotros no la podemos cultivar solamente porque quiero ser bueno no tenemos que pedírsela al señor arriba y decirle señor ame manso y humilde de corazón ame manso y humilde de corazón señor como tú eres y la palabra del señor nos dice en gálatas 522 que la mansedumbre es un fruto del espíritu es un fruto del señor no puedo no puedo tratar tengo que pedírselo al señor no es terrenal tengo que pedírselo al señor padre mío señor dame ese fruto del espíritu y cuál es el fruto del espíritu amor gozo paz paciencia bondad bendignidad fe mansedumbre y templanza dame la señor padre mío dame ese fruto esa mansedumbre como el señor lo hace humillándonos muchas veces tenemos que pasar pruebas difíciles el inmigrante el señor lo ha traído aquí a esta tierra y muchas veces usted tuvo que pasar esas dificultades tremendas difíciles pero usted con la fe y usted con el propósito de Dios Dios me va a sacar adelante y usted sale adelante porque Dios tiene un propósito con usted porque el señor nos ha traído aquí a estas tierras con un propósito bien especial estamos pasando tiempos bien delicados no se asuste porque cuando usted usted tiene su defensa que es el señor el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente el señor nos ha traído aquí para grandes cosas no tema pueblo ¿sabe para qué? el señor nos ha traído acá a estas tierras para levantar la iglesia usted está viendo todas las iglesias muchas están cerrando y las iglesias hispanas están prosperando porque hay un deseo y una búsqueda señor queremos servir queremos honrarte señor cuando hacemos esto y le somos obedientes al señor cuando le adoramos al señor le enseñamos a nuestros niños algo pasa amados hay un milagro tremendo vamos a ir al mismo Mateo 21 ahí mismo en Mateo 21 después de que el señor limpia el templo cuando se limpia el templo amados por eso es que propósito tan importante tan importante de nosotros el señor nos está usando para que a través de la oración se limpie el templo tremendo ¿verdad? a través del ayuno y la oración se limpia el templo ¿usted cree que el enemigo puede entrar a una iglesia el enemigo entra a una iglesia cuando usted está en problema con esa hermana que usted ya no se saluda con ese hermano que usted ya no se saluda cuando hay un grupito solamente usted tiene que arrodillarse y decir señor en el nombre poderoso de Jesús echamos fuera desamor cuando cuando los hogares empiezan a enfriarse y no hay ese compromiso en los hogares está entrando espíritu desamor dentro de las iglesias falta de compromiso en el nombre poderoso de Jesús señor dame dame señor la visión y la revelación para echar fuera en el nombre poderoso de Jesús entonces cuando el templo se limpia amados suceden cosas maravillosas mire mire el propósito tan grande en Mateo 21 14 dice y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó que hermoso amados hay tanta necesidad afuera tanta necesidad personas enfermas amados con enfermedades terminales y el señor tiene el poder para darnos el señor tiene la autoridad en el nombre poderoso de Jesús se nos dio en el dio ese santo llamado y la comisión por lo tanto y toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones impondrán manos y sanarán los enfermos el enemigo viene para atar la iglesia para que no oremos por los enfermos porque entonces dice la mente dice y si no sana por eso entonces solamente hacemos una oración general y no vamos no vamos a hacer esta oración específica porque y si no sana y acaso nosotros somos los que sanamos el que sana es el que está arriba el que sana es el que está arriba y él es el que decide si sana o no sana nosotros solamente nos toca orar por los enfermos usted ore por los enfermos y créale a Dios y no solamente somos los que estamos aquí al frente el señor vino para darle autoridad a la iglesia los que están ahí sentados eso es lo más grande y lo más precioso amados que antes había un 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 había un manipuleo con autoridad era solamente los que estaban al frente los que podían hacer las cosas ministrar leer la biblia pero cuando viene el señor y él viene y liberta limpia el templo para que sea toda la iglesia la que está sirviendo a Dios usted puede salir en el nombre poderoso del señor usted puede salir y decir yo quiero ir a tu casa quiero ir a bendecirla en el nombre de Jesús yo quiero ir y orar por tu casa el señor te va a usar el señor te quiere usar el señor te quiere usar cree en la iglesia cree en la iglesia cree en la iglesia mire quienes eran los que sanaron acá los ciegos y los cojos ciegos amados ciegos de nacimiento cojos de nacimiento los ciegos abrían sus ojos los cojos saltaban amados cuando el señor hacía un milagro de sanidad en un ciego de nacimiento sucedía un doble milagro un doctor nos dice a nosotros la llevamos a Colombia a una clínica de los ojos que en ese tiempo era muy conocida en Bogotá y nos dice el doctor no hay ciencia que pueda sanar a tu hija las retinas de tu hija se desprendieron y le hicieron le hicieron este rayo lase para tratar para tratar de unirla y no funcionó se las rompieron no hay no hay no hay ciencia médica para que pueda es más si existiera de aquí a muchos muchos años más que hubiera un trasplante de ojos hay un problema tu hija jamás ha visto ella no puede reconocer que está viendo cuando Dios sanaba amados Dios hacía doble milagro daba la vista y le ponía en su cerebro para que reconociera lo que estaba viendo eso es tremendo amados cuando el señor sanaba el señor sanaba instantáneamente y la iglesia ha tenido ese problema no no es para estos tiempos no es para mí pero es el señor que te está diciendo si es para ti para eso yo vine a limpiar el templo para hacer yo vine a voltear las mesas de aquellos que controlaban todo el sistema él te vino a dar la autoridad a ti tómalo y créelo y el señor va a hacer cumplir cada uno cada uno todo ni una coma ni una iota una comita en el hebreo era muy importante cambia todo si se le quita cambia y el señor dice ni una iota va a ser frustrada en la palabra de Dios cielo y tierra pasará pero mi palabra no pasará todo se va a cumplir todo se va a cumplir te damos gracias mi rey Jesús padre mío y padre maravilloso en Mateo en Mateo 19 perdón en Lucas 19 41 vamos a leer una última porción que les quiero dar de la misma la misma porción pero da algo diferente aquí en la versión de Lucas en Lucas 19 41 hay que tener compasión amados el señor nos habló hoy de la obediencia de la humildad tú tienes el material para ser humilde para ser sencillo solamente déjale entrar al señor si tú tratas hacerlo a tu manera no lo vas a lograr todo lo que nosotros hagamos sin Jesús es religiosidad estamos tratando de hacerlo pero cuando tú dejas entrar a Jesús que tome el control da mi amor por la palabra da mi amor señor por tus profecías para ver el cumplimiento de ella yo quiero vivir realmente tu palabra y una de esas señales es tener compasión si tú vienes aquí tú no sientes compasión pídele a Dios hay algo que está pasando en mi vida señor que es muy importante Jesús tuvo compasión por Jerusalén porque en ese momento lo recibieron le dijeron no sana pero él sabía que de aquí a una semana él iba a morir en la cruz lo iban a mirar como el que traspasaron pero el señor a causa de eso dice el versículo que leímos en Zacarías 12 dice que a causa de eso él iba a traer gracia y oración iba a traer gracia y oración a causa de ese que traspasaron allí en esa cruz y ya no íbamos a vivir más una religión vamos a vivir realmente una relación con Dios el señor quiere que entres en una relación que entres realmente quiero tener una relación señor yo quiero sentir compasión por los que se pierden sin Cristo yo quiero sentir compasión por una madre que trae una niña que está luchando por su vida y que me ponga señor a orar y ayunar por ella porque nada va a pasar si nosotros no pagamos el precio por medio de la oración oye esa madre está sola luchando pero la iglesia tiene que ser esa familia espiritual de ella miren lo que pasó allí en Lucas 19.41 dice y cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella diciendo oh si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz mas ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación este es el tiempo de nuestra visitación nosotros si lo vimos nosotros si lo reconocimos vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al nombre del señor por última vez para hacer despedidos dígale el señor dígale el señor padre mío muéstrame dígale el señor padre mío yo quiero que tú me uses dame el señor ese espíritu señor de obediencia de darte todo lo que tú me has dado te pertenece a ti todo señor padre maravilloso señor si hay aquí alguna persona que está triste que no ha podido adorar a Dios por una situación difícil señor te pido padre que en estos momentos entre el poder de Dios sobre su vida rompe cadena señor de tristeza en el nombre poderoso de Jesús aquellas personas que están pidiendo sanidad en el nombre poderoso de Jesús en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret por el poder que hay en la palabra de Dios por el poder en la sangre de Jesús de Nazaret que nos libertó de toda maldición van a la sátu ¡Gracias!